Bueno, hoy vamos a ver Noche de Paz, la vamos a ver para piano con acompañamiento, un acompañamiento muy sencillo para que se la puedan aprender. Espero que les guste y empecemos por la clase. Bueno, entonces para hacer, vamos a hacer con la mano derecha, vamos a poner el dedo 3, porque es 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera se cuenta, entonces vamos a utilizar el dedo 3 en el sol. O sea, en el 1, 2, en el 3er sol, sol 3. Cuentan a partir de acá, sol 1, sol 2 y sol 3. El sol 3 queda en el grupo de 3 teclas negras, 1, 2, 3, en la segunda tecla blanca. Acá. Sol 3 vamos a hacer aquí, con el dedo 3. Y vamos a hacer el A que le sigue con el dedo anular. Sol, la, sol. ¿Sí? Sol, la, sol. ¿Listo? Entonces vamos a hacer sol, la, sol, mi. Sol, la, sol, mi. Y el mi lo vamos a hacer con el dedo 1, que es el pulgar, aquí. ¿Listo? Entonces va sol, la, sol, mi. Aquí va. Y ahora la mano izquierda. En la mano izquierda vamos a irnos con el do 2, porque va 1 y 2. ¿Sí? Con el dedo 5 y 1. Do, dedo 5, que es el meñique. Y el 1 vamos a hacer el sol. El do 2 y el sol 2. Con el dedo 1, que es el pulgar. La mano izquierda. Pero estos dos los vamos a tocar a la misma vez. ¿Listo? Entonces tocamos a la misma vez con el sol aquí, mano derecha. Estos tres, este, este y este a la misma vez. ¿Sí ven? Así. ¿Listo? Entonces va sol, la, sol, mi. Dos, tres y. Sol, la, sol, mi. O sea, el primer sol de Noche de Paz, que es este, lo vamos a tocar igual con este, con los bajos. ¿Sí? Con aquí, con estas dos notas. Sol, la, sol, mi. Dos, tres. Sol, la, sol, mi. Dos, tres. Y luego nos vamos con el dedo 5, la mano derecha, nos vamos para el re. El re 4. Porque ustedes cuentan, uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Esta es una organeta de cinco octavas. Entonces aquí cuentan cuatro. ¿Listo? Con el re 4 la vamos a tocar con el dedo 5 en la mano derecha. Que es el meñique, ¿no? Re. Después de hacer este re y digamos acá, ahora vamos a hacer el re con el dedo 5 en la mano derecha. Entonces ya en la mano izquierda estamos haciendo el do y el sol, ¿cierto? Ahora simplemente bajamos este dedito, este índice que es el dedo 2 de la mano izquierda, lo bajamos aquí al fa, que es la tecla que está al lado de este sol que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, sería el fa 2. Este índice que vamos a hacer el si, que el si, como vienen viendo aquí, estamos haciendo simplemente es pasar este dedo 5 a la tecla del lado, o sea, bajando. O sea, el si, si uno. Entonces se hace, estas tres notas se van a tocar a la misma vez. Si, fa y sol. Se tocan a la misma vez, con dedo 1 el sol, con dedo 2 el fa y con dedo 5 el si. Y aquí hacemos el re, al mismo tiempo tocamos el re. ¿Sí ve? Entonces va. Así, listo. Entonces va dos veces el re. La, re, si. Al mismo tiempo y se deja este pisado. El si es el si 3, si 3. Lo tocamos con el dedo 3. Re, re, si. Se deja una tecla en la mitad que no se toca y se toca el si, que es en la tercera. Grupito de tres teclas negras, la última tecla ra. ¿Sí ve? La, re, si. Listo. Y se repite otra vez el si dos veces. Entonces va. La, re, si, si. ¿Sí ve? Aquí, esta mano sigue quieta. Ya, solo se hace en el primer re, se mueve esta mano. ¿Sí ve? Si la oyen. Aquí sola. Hasta este si. Cuando ya vamos a pasar al do, que es aquí. Con el dedo 4. Aquí al ladito del si. Vamos a hacer el 4. Aquí en la mano derecha. Vamos a hacer. Simplemente corre en el dedo meñique. Aquí al ladito. Mano izquierda acá. Do. Y vamos a hacer sol. ¿Sí? Esta mano derecha. Simplemente es. Dejar este dedo pulgar a donde estaba. Y levantar este. Y correr este para el do. Para hacer do. Y hacemos dos veces el do. Y esta se deja quieta. Se toca al mismo tiempo. El do y el sol. Y cae a sol. ¿Cierto? Que el sol. Este es el. El. Sol 3. ¿Listo? O sea. Uno. Dos. Y tres. Sol 3. El do con el dedo 4. De la mano derecha. Aquí. Y hacemos dos veces el do. 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 Sol. Y caemos aquí al sol. Que es el sol 3. ¿Listo? Con el dedo 1. Y aquí hacemos el do y el sol. ¿Cierto? Que aquí se deja quieto. Hasta ahí. ¿Listo? Vamos a hacerlo todo. Todo hasta donde vamos. Entonces va. Hasta ahí. ¿Listo? Luego vamos a pasar a la segunda. A la siguiente frase. Que vamos a hacer aquí. Terminamos en sol. ¿Cierto? Con el dedo 1. Y ahora vamos a hacer el la. Que es esta tecla que está acá al lado. O sea. Sería el la 3. Vamos a hacerlo con el dedo medio. Mano derecha. ¿No? Mano derecha. La. Y lo hacemos también dos veces. Y lo hacemos también dos veces. La. 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 Y aquí. Ya vamos. Estamos haciendo dos o dos. ¿Cierto? Entonces dejamos esta nota. O sea. Este meñique lo dejamos quieto en esta posición. ¿Listo? Y vamos a hacer lo que es el fa. El fa lo vamos a hacer con el dedo 2. Lo venimos haciendo acá. Simplemente levantar el dedo pulgar. Y bajar el dedo índice al fa. O sea. Al fa 2. ¿Sí? Uno. Y dos. El fa queda en el grupito de tres teclas negras. La primera tecla blanca. Fa. Entonces aquí. La. 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 Do. Listo. Dos veces la. 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 Y el do lo vamos a hacer con el dedo 5 de la mano derecha. Aquí. ¿Sí? La. Y sube acá el do. A do. Se deja. Esta de intermedio no se toca y sigue. Y se pisa la siguiente que es el do. Este es el do 4. Do 4. Este es el do 4. Y luego de hacer el do 4 vamos a hacer si bajando. Que es la que queda al lado del do. Do. Si. Y la vamos a hacer eso. ¿Sí? Bajando. Dedo 5 el do. Dedo 4 el si. Y dedo 3. El la. Do. Do. Si la. Do. Si la. Do. Si la. Do. Listo. Entonces vamos a hacerlo. La. 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 Do. Si la. 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 hacer aquí vamos haciendo fondo y más listo pero para hacer este sol vamos a cambiarlo y solamente este lo dejamos quieto simplemente cambiamos aquí entre estos dos dedos o sea ya subimos este dedo índice del fa y vamos a hacer son bajamos este con el dedo 1 con la mano izquierda o sea el pulgar y para volver a hacerla simplemente hacemos esto pero al mismo tiempo con este no y para hacer sol y para hacer fa listo la listo si ve ahí mismo cambio aquí con el sol al mismo tiempo se tocan los tres notas al mismo tiempo sol y la en la mano derecha va sol la con el dedo 3 y se devuelve a sol con el dedo 2 este la es el la 3 y el sol es el sol 3 sí porque cuenta uno dos y tres listo entonces vamos aquí sol sol la sol listo con el dedo 2 el sol con el dedo 3 el la sol la sol mi con dedo 1 listo y esto se repite dos veces esa frase entonces vamos la la dos y la sol la sol mi otra vez después de repetir esto dos veces vamos a hacer el re con el dedo 3 de la mano derecha listo es el re agudo ese es el re 4 que va a ser este lo vamos a hacer con el dedo 3 mano derecha es este y aquí en la mano izquierda ese re lo vamos a tocar dos veces vamos a hacer esto y en la mano izquierda vamos a hacer sol que es el sol 1 va aquí con el dedo meñique sol y vamos a hacer re con el dedo 2 si este el sol este re bajo no y el re agudo la mano derecha lo vamos a tocar al mismo tiempo si ve y esta la dejamos quieta listo después de hacer este re re vamos a hacer con la mano derecha vamos a seguir aquí y esta se deja quieta mientras se termina esta frasecita entonces este fa que es el dedo 5 de la mano derecha lo vamos a hacer con el dedo 5 la mano derecha re fa que es el dedo 4 el fa 4 listo entonces sería re 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 fa re se devuelve re re fa re con el dedo 3 y si con el dedo 1 fa re si con el dedo 1 si ve fa re si entonces va todo fa re fa re si esa es toda la frase listo de este acorde ahora vamos a hacer el otro acorde cuando termina aquí fa re si y aquí con el dedo 2 de la mano derecha que es esta simplemente aquí en el lado donde terminamos si aquí en la tecla del lado subiendo vamos a hacer do con el dedo 2 y entonces vamos a hacer do con el dedo 2 y mi con el dedo 4 listo y cuando vayamos a hacer este do mi aquí venimos haciendo sol y re si pero entonces aquí ya cambia cuando vamos a hacer este do vamos a hacerlo con la en la mano izquierda pero con el dedo 4 si ve que el sol está aquí entonces simplemente es levantar este dedo meñique y pisar el la que es con el dedo 4 bueno entonces aquí hacemos el do lo vamos a hacer con la mano derecha lo vamos a hacer con el dedo 2 si este es el do 4 do 4 porque 1 2 3 y 4 entonces estamos aquí en el do 4 lo vamos a hacer con el dedo 2 de la mano derecha osea el dedo índice y en la mano izquierda vamos a hacer la con el dedo 4 y mi con el dedo 1 vamos a hacer la que es el la 1 y mi que es el mi 2 dedo 4 la mano izquierda y dedo 1 de la mano izquierda la y mi el mi queda en el grupito de dos teclas negras tercera tecla blanca entonces cuando vayamos a hacer este dedo con el dedo 2 lo hacemos al mismo tiempo si ven y cuando vamos a pasar aquí al mi que el mi lo vamos a hacer con el dedo 4 la mano derecha con el dedo 4 este es el mi 4 este mi 4 lo vamos a hacer con la mano derecha dedo 4 con el dedo 4 mano derecha lo hacemos y cuando vayamos a hacer este mi simplemente aquí en la mano izquierda estamos haciendo este simplemente dejamos este no lo apartamos de la tecla mi sino que este si lo movemos aquí a la bemol la bemol si que es un sol sostenido pero lo tocamos a la misma vez con el mi entonces volvemos a hacer aquí do y cuando vayamos a hacer el mi las tres se tocan al mismo tiempo do aquí con el la natural y la bemol con el mi listo después de hacer esto estamos aquí vamos con la mano derecha y bajamos al do este es el do 4 el do 4 lo vamos a hacer con el dedo meñique o sea con el dedo 5 y luego hacemos sol con el dedo 2 do sol que este es el sol 3 y luego mi que es el mi 3 con el dedo 1 de la mano derecha si así, negritas do 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 sol mi do sol mi listo y aquí en la mano izquierda lo que vamos a hacer es veníamos haciendo aquí el la bemol el la bemol y el mi entonces ya luego pasamos a hacer el sol otra vez que es aquí simplemente es levantar este dedo de acá donde estamos haciendo la bemol y pisar aquí el sol con el meñique sol y mi entonces va al mismo tiempo sol mi esta se deja quieta solo se tocan a la misma vez con el do do sol mi si ve do sol mi y vamos a hacer luego sol otra vez pero con el dedo 3 de la mano derecha vamos a hacer el sol 3 luego fa que es el fa 3 con el dedo 2 y re con el dedo 2 también con el dedo 2 re osea fa y re con el dedo 2 entonces va sol dedo 3 fa dedo 2 y re con dedo 2 y caemos a do con dedo 1 si sol fa re do vamos a hacer esto listo entonces cuando hagamos ese sol aquí veníamos haciendo sol y mi y para hacer este sol fa re simplemente dejamos este sol que es la nota común hacemos este dejamos este sol quieto y simplemente movemos aquí el pulgar aquí estamos haciendo mi y lo bajamos al re que es el re 2 si 1 y 2 re 2 lo vamos ahí y lo tocamos al mismo tiempo con el sol aquí si ven si ven lo fácil ahí hacemos si esto y terminamos aquí en el do si entonces va pero entonces para hacer este do aquí cambia cuando vayamos a hacer este do que es la última nota simplemente hacemos aquí do y mi entonces el do entonces estamos haciendo aquí estamos haciendo aquí esta sol y re entonces simplemente es bajar este dedo índice aquí anda esta el do y aquí subimos el dedo pulgar al mi y tocamos esta al mismo tiempo perdón con el do y aquí finaliza haciendo el acorde de do do mi do octava y tercera aquí va al mismo tiempo listo bueno otra vez lo vamos a hacer aquí y aquí terminamos listo ahora lo voy a tocar todo para que lo puedan ensayar y lo puedan escuchar ya bien como es entonces va 2 3 2 3 2 3 y va 2 3 y va 2 3 y va 2 3 y va 2 2 2 3 y va 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 2 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 y va 4, 5 y 6 Bueno, aquí terminamos la clase Espero que les haya gustado Si de pronto queda alguna duda Algo que no entendieron Por favor escríbanme abajo de este video Que yo responderé Listo Bueno, chao Chau